...hoy estamos en Piñuecas Gandullas... ...un municipio con dos poblaciones diferentes... ...acompáñenme... ...esto de aquí es Gandullas... ...y esto de aquí es Piñuecas, a tres kilómetros... ...nos estoy pasando por tres... ...os contamos la historia de madrileños... ...que dejaron la ciudad y apostaron por el pueblo... ...como Rosa y José María. Rosa, hace cuatro años cambiaste completamente de vida... ...y dijiste, me voy al pueblo. Pues sí, efectivamente... ...mirá, nosotros vivíamos en Madrid... ...y éramos directivos de multinacionales... ...y hace cuatro años decidimos cambiar nuestras vidas... ...de urbanitas a rurales. Sí, dígame, ¿he pasado a la fragua? ¿Sois personas de ciudad que vinisteis al campo... ...y montasteis esta posada? Bueno, somos esto que está ahora tan de moda... ...los new rurales. Sí, nosotros buscábamos un sitio pintoresco... ...que tuviera algo particular... ...queríamos contribuir en algo a, bueno, pues a la zona... ...a todo eso. La posada tiene esta joyita que es una fragua auténtica. Sí, esta fragua está rehabilitada... ...mantiene la pared original... ...que es de hace ciento y pico años... ...pero toda esta parte frontal está rehabilitada. Dale al folle, hombre, que no se diga... ...porque antes los serreros tenían que tener buen brazo... ...y después de eso... ...brazo para esto, ¿eh? Bueno, es que casi había que ser juntos... ...al yunque. ...que me dicen que los visitantes se chupan los dedos... ...de los pies con este postre. Este postre aúna todos los ingredientes que llevaban en su morral... ...cuando iban de pastoreo. Queso, nueces, miel, membrillo... ...espectacular. Y espectacular también es la historia de Yolanda y su hijo Samuel... ...que decidieron abandonar la capital... ...y quedarse con el bar de Piñuecas. Te viniste de la capital al pueblo... ...y aquí te vemos, haciendo unas patatas revolconas. Pues sí, aquí me vine al norte a vivir... ...y hace un año que me vine y muy contenta y muy bien. ¿Y qué te dijo tu familia cuando hiciste las maletas... ...y te viniste al pueblo? Pues nada, que estaba loca. Antes de despedir el reportaje... ...el alcalde de Piñuecar, Gandullas... ...que es un alcalde con el corazón partido, claro. No, partido no. El corazón igual para los dos pueblos. Ahí está, qué bien queda el alcalde. ¿Quiénes te dan más guerras, los vecinos de Piñuecar o los de Gandullas? Hombre, pues los de Piñuecar... ...vivo aquí y están todos los días conmigo.